En el marco del Día Mundial de la Educación Ambiental, la Ceremi del Medio Ambiente, Mónica Saldías, junto a la directora regional de Junji, Andrea Jorquera, participaron de una jornada conmemorativa junto a la comunidad educativa del Jardín Infantil Mi Primera Estancia. Queremos felicitar hoy día a este jardín, mi pequeña estancia, ya que ellos han alcanzado durante el año 2019 el nivel de excelencia. Y hoy día los venimos a felicitar por todo este trabajo que ellos hacen con los niños, con las educadoras, con los técnicos y con las familias. En la oportunidad, el equipo del Jardín compartió con las autoridades sus logros del primer año y medio de funcionamiento, enfocándose específicamente en las actividades realizadas a través de su Comité Medio Ambiente, gestión que les ha permitido ingresar al Sistema de Certificación Ambiental del Ministerio del Medio Ambiente, SNCAE, alcanzando el nivel de excelencia. El trabajo que ellas están haciendo acá, de verdad que es de excelencia. Cuando se trabaja con niños y niñas en primera infancia, es súper importante desarrollar habilidades sociales. Y si yo me voy en el tiempo que yo estaba en sala, no era tan evidente el trabajo de conocer para poder respetar y valorar el medio ambiente. Respecto del logro obtenido de la directora del Jardín Infantil, Diana Levicoy, se mostró muy contenta ya que el Comité de Medio Ambiente realizó un trabajo bien sistemático para lograr este reconocimiento. Estamos súper contentos por este logro. Nuestro corto año de trabajo también llevamos recién un año y medio de jardín inaugurado, así que estos son logros importantes que se celebran. El jardín fue escogido para celebración del Día de la Educación Ambiental, pues en su gestión reúne los objetivos que representan el desafío de las escuelas sustentables del Ministerio del Medio Ambiente.